La elevación de la luminaria y la van a colocar, conjuntamente con la grúa mandado por la Municipalidad de Callao. Ahí está. Van a hacer la maniobra para levantar la luminaria y colocarla para que haya luz en la loza deportiva, al costado del Colegio José María Argueda. Ahí va, ahí va la maniobra. ¿Qué tal la presidenta de la Junta Vecinal? ¿Dónde? Con cuidado, con cuidado. despacio esta luminaria va a ser al beneficio de todos los vecinos de la urbanización Prueba y Callao, segunda etapa y también la loza va a ser gratuita para todos los que vivimos en la urbanización Prueba y Callao segunda etapa no se va a cobrar nada, 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 ni nada, ni con lucro personal, nada todo es gratis gracias tuve un poco más